¿No va dentro del carnaval carioca? Los náufragos, señores, aquí. ¡Arriba! Los magiteros de toda la fiesta. ¿Quieres arrancar con un tema y después charlamos? Dale, como quieran. ¿Con qué arrancamos? De boliche en boliche. ¡Vamos! ¡De boliche en boliche, dale nomás! ¡Arriba! De boliche a dormir, que me gusta la noche, que me gusta el duchiche. ¡Soy feliz como vivo un chico de sufrir! ¡No me gusta bailar! De boliche a dormir, que me gusta la noche, que me gusta el duchiche. Soy un caso perdido, me pido el rito y no puedo parar. ¿Qué sabe que tengo, nena? ¡Te tengo a ti! Tú qué hagas el que tengo, nena? ¡No podemos hacer sí! ¡Vamos! ¡Vamos, viva! ¡Vamos! ¡Arriba! ¿Por qué eres así? Dulce Dulce Veo volince morir Que me gusta anoche Me gusta noche Soy infeliz como Will Vomichica sufiro y me gusta bailar Soy infeliz como Will Vomichica sufiro y me gusta bailar La-la-la-la-la-la La-la-la-la Bien. Un aplauso. Buen estado físico el tuyo. Muy bien. Hay que entrenar. Muy bien. ¿De qué año es este tema? Setenta. Setenta. Del setenta. Ya cuando lo armaron, digamos, pensando en los giteros, porque digamos, hoy cualquier fiesta tiene este tema adentro de lo que se llama el cachengue, digamos. ¿Lo pensaste, Armando, en esa... ¿Lo escribieron ya pensando en qué iba a ser muy gitero? No, es un tema pensando en qué iba a ser... O sea, vos deseás que sea... Que sea gitero. Después, viste, queda, no se sabe. Ok, ok. Pero si le buscás que el ritmo sea bueno, que se pueda bailar... Los náufragos buscan eso, digamos. La verdad que sí, siempre lo buscamos. Siempre gitero, siempre de fiesta, siempre para bailar. Lo conseguimos solamente unas 15 veces. Unas 15 veces. Están todas las fiestas. Ahora vamos a seguir cantando. ¿Me podés mostrar la patada esa que haces? Hay que entrenar y hay que calentar. Sí, a mí me tiene que venir una grúa. Yo te paso por acá, para no, por favor. Hay que pasar por atrás, ¿no? Sí. Siempre hay que calentar, no hay que salir directamente. Calentar bien, sí, ahí. Calentar acá. El hongó. El hongar, tirar, tirar para arriba. Bien, bien, bien. Y arriba. El tiempo está entrenado. Hay que darle. A la juventud deporte. Viene una grúa, ¿no? ¿Cómo? Lo hacemos nosotros. Todo se puede, ¿no, Willy? No, Charly. No quiero hoy arruinar el programa de televisión en vivo. No, no me parece. Esto está en vivo, no está grabado, no es necesario. ¿Cuál es el próximo hit que vamos a escuchar? ¿Cómo se llama el programa? Quédate en casa. Quédate en casa. Vamos a ver. En el 2020 lo grabamos, vamos. 2020, quédate. Los náufragos. Vamos. Arribamos. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Cuando la vida se da vuelta Y anochece en un amanecer Parado el mundo sin respuestas Afuera llueve otra vez Necesitamos estar juntos Unidos todos y con fe Mírase adentro y descubre Ya despierta de una vez Quédate en casa Cuidarnos es beber Pensar en los otros Unidos otra vez Esto no es cuestión de países Ni de dinero esta vez no Para que vuelvas a abrazarlos Está con vos la solución Todos Quédate en casa Cuidarnos es deber Pensar en los otros Unidos otra vez Quédate 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 Ahí nos buscan los naufragos, oficial. Oficial. Ese es el Instagram. Hoy nos vamos a apilar a la fiesta de Fanny. El mes que viene estamos en Alejandro Korn, en Los Rodríguez, y después nos vamos a Chile, porque ya arranca todo de vuelta. Y por supuesto también hacen muchas fiestas privadas, ¿no? Tal cual, a full. De muchas, ahora que volvieron las fiestas y las reuniones. Todo febrero tenemos, gracias a Dios, fiestas privadas. Muy bien.